Tenga en cuenta que este video destaca una variedad de funciones disponibles en Follow My Health. Las opciones pueden variar de acuerdo con las configuraciones que seleccionen, su organización o sus proveedores. Comencemos con la pantalla de inicio. Su resumen de estado de salud muestra su información básica actualizada desde su última visita al médico. A continuación se encuentra Centro de Acción. Piénselo como su lista de qué hacer. Aquí podrá ver los elementos que precisan su atención, como mensajes sin leer, formularios para completar o facturas no pagas. También aquí se le notificará si existen elementos actualizados en su registro médico. El Centro de Aplicaciones es donde accede a las herramientas en línea como registro de salud, escala inalámbrica o monitor de glucosa. También es donde puede encontrar gráficos personalizados que detallen su estado de salud. Para agregar nuevas aplicaciones, haga clic en el botón en la esquina superior derecha que dice Agregar Aplicaciones. Al dirigirse a la parte superior derecha a la pantalla, verá citas. Aquí es donde puede ver las próximas citas o las anteriores. Haga clic en el signo Más para realizar acciones como reprogramar, cancelar e incluso obtener las direcciones de sus citas. Si su organización médica está configurada para realizar facturaciones a través de Follow My Health, en la sección Facturación, podrá ver y pagar las facturas. Haga clic en Realizar un pago para ver su factura en más detalle. Ahora, hemos cubierto la etiqueta Inicio. Vayamos a buzón de entrada. Esto es similar a cualquier sistema de correo electrónico que usted use. Dentro de casilla de entrada se encuentran las carpetas Enviar o Papelera. Haga clic en un mensaje para abrirlo. Haga clic en el símbolo Más y su mensaje se abrirá en una ventana ajustable para visualizarlo mejor. La siguiente etiqueta Mi Estado de Salud contiene su información médica, incluso enfermedades, alergias, resultados de pruebas y medicamentos. Dentro de cada sección puede ver la información detallada y realizar varias tareas. Por ejemplo, el medicamento puede solicitar de forma rápida y fácil una receta médica para completar, si es que está disponible. En la etiqueta Final, mi información, encontrará su información y seguro personal debajo de demografía, al igual que una lista de sus proveedores disponibles. Todos los servicios que proporciona su médico se encuentran aquí. Tenga en cuenta que la organización de proveedor debe estar conectada con Follow My Health para que pueda verla en su cuenta. Por último, veamos la parte superior de la pantalla, arriba de las etiquetas. Aquí colocamos enlaces rápidos para dos de las tareas que más se realizan, mensajería y programación de citas. Los enlaces rápidos le permiten realizar la tarea sin salir de la página donde se encuentra. Por ejemplo, si está viendo los resultados de laboratorio, puede hacer clic en mensaje y se abrirá una nueva ventana. Debajo de su nombre verá las cuentas de apoderado, si es que configuró alguna para niños o dependientes. Por último, debajo de mi cuenta verá un número de opciones en el menú desplegable. Aquí es donde puede conectarse con nuevas organizaciones, establecer sus preferencias, ver temas de ayuda y realizar una gran cantidad de funciones administrativas adicionales. En menos de tres minutos aprendió lo básico sobre Follow My Health y está listo para comenzar a gestionar su atención. No se preocupe si necesita ayuda adicional, siempre puede acceder a la guía del usuario paciente y buscar la base informativa debajo de asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!